País que ha obtenido más veces cero puntos en Eurovisión. Tiempo. Ahí va. Vamos a ver. España por lo menos tuvo un cero. Espera, que yo sepa, recuerdo, y además fue un empate a cero con Turquía. Con lo cual no podría ser ni España ni Turquía. ¿Puede ser? Bueno, eso fue una vez. Bueno, pero una vez, pero pudieron ser más. Sí, pero es un país. España lo podríamos eliminar. Porque fue aquella vez con Turquía. Turquía podría haber tenido más ceros. Pero aquella vez fue... España tenía más ceros, ¿no, verdad? Yo creo que no. Claro. Uno o dos veces, pero... España, quítalo. Quítalo. Sí. Turquía lo tuvo aquella vez. Continúa. Turquía lo tuvo aquella vez con España. Ahora, si lo ha tenido más veces Turquía, eso ya no lo sé. Luxemburgo ha ganado muchas veces. Pues sí, que es Luxemburgo ha ganado muchas veces. Sí, Luxemburgo ha ganado muchas veces. Bueno, yo lo sé. Quítalo, Luxemburgo. Quítalo, quítalo. Continúa. No sé haberlo leído, ¿no? Noruega habrá tenido ceros y mucho simple. A mí también me suena, o Turquía o Portugal. Pero claro. Quítalo, Noruega. Quítalo, Noruega. Para que veas. A mí me sonaba haberlo leído. Noruega se quedó a cero puntos en cuatro ocasiones. Vaya. En los años 63, 78, 81 y 97.